La verdad que muy feliz porque sentir el acompañamiento del diputado Fabián Palo de Oliver, del delegado regional Juan Cruz Jiménez y el director de turismo Franco Arone en esta segunda Bienal de Escultores, esta presentación que hicimos en público, sentir el acompañamiento, ellos no tienen nombre, es una muestra más del respeto y del compromiso que tienen ellos también con la actividad cultural y educativa y con San Jerónimo del Sauce. Fabián, como ex intendente de Santo Tomecino, sabe de los esfuerzos de los jefes comunales o de los intendentes en hacer actividades artísticas como caja de resonancia de una enorme repercusión social que luego tienen con el transcurso del tiempo. Sin duda, sin duda que sí. De todas formas, bueno, San Jerónimo del Sauce tiene una ventaja que es Daniel, el presidente comunal. Yo siempre digo que una persona que no solamente sueña ni proyecta, sino que es un gran insistidor, perseguidor, golpea puertas, la verdad que tiene mucha capacidad para gestionar, pero sobre todo para soñar, para imaginarse las cosas. A mí cuando me contó de la primer Bienal, la verdad que uno lo toma como un buen proyecto, pero el hecho de que se pueda hacer realidad tiene mucho que ver con la capacidad para gestionar y la capacidad que tiene de involucrar a otros actores de la comunidad y fijárselo como objetivo. Me parece que más allá de las obras y el avance que tiene San Jerónimo del Sauce, uno que lo conoce ha crecido mucho en infraestructura. Me parece que el gran legado es el perfil cultural que le está dando a la comunidad, a la localidad. Y bueno, junto también con muchas otras actividades, porque rápidamente recuerdo el torneo nocturno de volei y otro de los objetivos de los proyectos de Daniel y hoy es referencia en la región. Así que bueno, felicitarlo a él y a toda la comisión que trabaja en esta segunda Bienal. Franco, como referente de la Secretaría de Turismo, de la Dirección de Turismo, todo este tipo de actividades de alguna manera potencian aún más el desarrollo económico, todo productivo de cada pequeño lugar de la provincia. Sí, la verdad que sí, es una iniciativa que tiene una fuerte impronta cultural, pero se convirtió en un evento turístico. Hoy el 60% de la gente que viaja por la provincia vive en la provincia. Tenemos un fuerte turismo interno y entonces en ese sentido creemos que es un evento que tiene un potencial enorme para seguir creciendo. Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo con Daniel pensando en alternativas para visibilizarlo cada vez más. Sabemos que a nivel nacional hay uno que funciona muy bien en la región litoral que es de Chaco y nosotros pretendemos en el futuro que también sea un mojón el evento acá en San Jerónimo de Saúl. Así que muy contentos de poder acompañarlo. Cerrando esta edición, mencionó un reconocimiento que va a tener el turismo. Sí, nosotros lo que planteamos es como forma de reconocimiento al artista que resulte ganador, llevar la escultura y que el artista la pueda presentar en la Feria Internacional de Turismo, que es la feria más importante que se hace en Argentina y en América Latina, vinculada a la actividad. Y mostrar la escultura. También sirve mostrar la localidad y sirve mostrar que hay una bienal en la provincia de Santa Fe y que sucede en San Jerónimo de Saúl. Juan Cruz Jiménez, como hombre de la cultura, este tipo de acontecimientos me imagino que engalanan a la región cuarta. Sí, sobre todo la destacan porque creo que la bienal cruza varios factores. Uno, el cuidado del medio ambiente. Lo dijeron acá muy claramente, no se cortan árboles para este encuentro, sino que se trabaja sobre los que ya están disponibles para procesar la madera. Y el Ministerio de Educación promueve todo lo que son los encuentros para el cuidado del medio ambiente. Y sobre todo conocer la flor y la fauna de la región que muchas veces se ignora y que hay que trabajarla en la currícula escolar. Y sobre todo una localidad tan pequeña que se proyecte con calidad con el jurado, que no es muy frecuente. Y lo que sí este año vamos a promover es el viaje de escuelas de otras localidades a través del transporte público, para que las que estén vinculadas con la expresión de arte puedan acercarse a ver en primera persona lo que es el trabajo en la madera y estimular lo que es la formación en artes visuales. Bueno, la vinculación con la Escuela Juan Mantovani, de eso también es un factor importante. Por eso digo que es una de las bienales más integrales que se observa vinculada con turismo, turismo, desarrollo local, cuidado del medio ambiente y educación.